Así se vivió el arranque de Expolac 2023, donde nuestro secretario Paulo Bañuelo Rosales tuvo la participación activa como ponente e invitado especial en el Presidium de la Gran Inauguración, donde acompañó a Livia Deniz García Muñoz Ledo, Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Además, en este gran evento contamos con un stand donde podrás conocer los productos derivados de la leche de nuestros grupos ganaderos de Guanajuato. Hasta un delicioso vaso con leche de vaca podrás disfrutar con el novedoso dispensador que ya comienza a instalarse en algunos municipios del estado. Esto y mucho más podrás encontrar en uno de los eventos más importantes del sector agroalimentario de Guanajuato, Expolac, 8 y 9 de junio en Poliforum León.